Santo Rosario de hoy, lunes 11 de marzo, Misterios Gozosos Bueno, en este momento realizaremos las peticiones personales que deseamos que la Virgen María interceda por nosotros en 15 segundos o escríbelo en los comentarios Elevamos este Santo Rosario por nuestra amada Iglesia Católica, por el Papa Francisco, los Cardenales y Obispos que con los demás religiosos y religiosas y diáconos comprometidos con tu servicio guían a tus fieles, pero especialmente por nuestras necesidades personales que te suplicamos sean entregadas por la Virgen María que interceda ante Jesús y Él no le niega nada Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día, resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí, a venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados Y la resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados Y los aborrezco Porque al pecar, no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente Sino principalmente porque te ofendí A ti, sumo bien y digno de amor Por encima de todas las cosas Por eso propongo firmemente Con ayuda de tu gracia No pecar más en adelante Y huir de toda ocasión de pecado Primer misterio gozoso La encarnación del Hijo de Dios Al sexto mes El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José De las tirpe de David El nombre de la Virgen era María Lucas capítulo primero Versículos del 26 al 27 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y no nos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh María Concedida sin pecado original Ruega por nosotros Que recurrimos a vos Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Lídanos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Segundo misterio gozoso La visitación de Nuestra Señora A su prima Santa Isabel En aquellos días María se puso en camino Y fue a prisa A la región montañosa A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Y sucedió Que en cuanto Isabel Oyó el saludo de María Saltó de gozo El niño en su seno E Isabel quedó llena De Espíritu Santo Y exclamó A voz en grito Dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu seno Lucas Capítulo primero Versículos del 36 Al 42 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Dios te salve María Dios te salve María Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve María Madre de Dios El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Concedida sin pecado original Ruega por nosotros Que recurrimos a vos Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Lídanos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Tercer misterio gozoso El nacimiento Del Hijo de Dios En el portal de Belén Sucedió que por aquellos días Salió un edicto De César Augusto Ordenando Que se empadronase Todo el mundo Este primer empadronamiento Tuvo lugar Siendo Sirino Gobernador De Siria Iban todos A empadronarse Cada uno A su ciudad Subió también José de Galilea De la ciudad De Nazaret A Judea A la ciudad De David Que se llama Belén Por ser el De la casa Y familia de David Para empadronarse Con María Su esposa Que estaba encinta Y sucedió que Mientras ellos Estaban allí Se les cumplieron Los días Del alumbramiento Y dio a luz A su hijo primogénito Le envolvió En pañales Y le acostó En un pesebre Porque no tenían sitio En el alojamiento Lucas capítulo 2 Versículos 1 Al 7 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y no nos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Concedida sin pecado Original Ruega por nosotros Que recurrimos a vos Oh Jesús Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Lídanos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Cuarto misterio gozoso La presentación De Jesús En el templo Cuando se cumplieron Los ocho días Para circuncidarle Se le dio El nombre de Jesús Como lo había llamado El ángel Antes de ser concebido En el seno Cuando se cumplieron Los días De la purificación De ellos Según la ley De Moisés Llevaron a Jesús A Jerusalén Para presentarle Al Señor Como está escrito En la ley del Señor Todo varón primogénito Será consagrado Al Señor Y para ofrecer En sacrificio Un par de tórtolas Y dos pichones Conforme A lo que se dice En la ley del Señor Lucas capítulo 2 Versículos de 21 Al 24 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y nos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Concedida sin pecado Original Ruega por nosotros Que recurrimos a vos Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Lídanos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Quinto misterio gozoso El niño Jesús Perdido Y hallado en el templo Sus padres Iban todos los años A Jerusalén A la fiesta De la Pascua Cuando tuvo doce años Subieron ellos Como de costumbre A la fiesta Y al volverse Pasados los días El niño Jesús Se quedó en Jerusalén Sin saberlo Sus padres Y sucedió Que al cabo de tres días Le encontraron En el templo Sentado en medio De los maestros Escuchándoles Y preguntándoles Todos los que oían Estaban estupefactos Por su inteligencia Y sus respuestas Lucas capítulo 2 Versículos del 41 y 47 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y no nos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Concedida sin pecado Original Ruega por nosotros Ruega por nosotros Que recurrimos a vos Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Lídanos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Eva pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Virgen María Oración final Para el Papa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga de tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Letanías a la Virgen Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Un solo Dios Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de Generación, Ruega por Nosotros, Virgen Digna de Alabanza, Ruega por Nosotros, Virgen Poderosa, Ruega por Nosotros, Virgen Clemente, Ruega por Nosotros, Virgen Fiel, Ruega por Nosotros, Espejo de Justicia, Ruega por Nosotros, Trono de Sabiduría, Ruega por Nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por Nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por Nosotros, Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concedida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la Buenaventurada Virgen Siempre María, seamos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén.